¡Feliz aniversario! ¡Fabulosa serenata! ¡Por el ciento cincventa y un aniversario de la provincia de Dos de Mayo! ¡Gigantesca celebración! Este miércoles tres de noviembre, desde las dos de la tarde, el doce de mayo. Para celebrar a lo grande en la gran plaza de toros del Domino Alvarado de la Unión. Para este faustuoso acontecimiento llegan, por primera vez, juntas. Corazón, más cebras, corazón, más flores. ¡Desde Juliaca llega la Chinuita del amor! ¡Amigos! ¡Ya no me... ¡Yarita! ¡Yarita dice, te llamas! ¡Tengo miedo! ¡Desde el corazón del Huascarabier! ¡No me extrañeras, te extrañaré cuando me... ¡Flor! ¡Flor Javier! ¡La orquesta que está de moda! ¡Medallita, medallita, medallita! ¡Rusbel Llope! ¡Y la gran orquesta, Tuzui! ¡Desde Guaraz! ¡Bésame ya! ¡Bésame ya! ¡Este viernes 3 de noviembre, desde las 2 de la tarde! ¡Te esperamos en la Plaza de Toros de Udomino Alvarado, desde las 2 de la tarde! ¡Con todos los protocolos de bioseguridad, no fuentes! ¡Auspicia! ¡Zapatillas Walking, del grupo ICACS! ¡Industrias Carticenter, calidad de muebles! ¡Accesorios de delineo, venta de cargadores de celulares y más! ¡Billeteras Raifo, 100% cuero! ¡Corros Ero Revelo! ¡Ele Jenis Girafú! ¡Ropa Sublimada Sammy! ¡Bordaduría Tania! ¡Conservas y panetones Palca! ¡Consorcium Inversiones! ¡Falcón SRL! ¡Crédito y Finanzas Falcón! ¡ICACS! ¡Gracias!